¡Feo! Con lo mejor de lo peor de lo nuestro Todos los días a las 23.30 de lunes a viernes Estamos juntos a ustedes para que te veas más preparado Para que luzcas informado y desinformado al mismo tiempo Es algo que solo nos sigue este show Exactamente, porque tenemos la selección exacta de noticias Para que tú sepas lo que tienes que saber Y sepas lo que no tendrías por qué saber La profundidad, la levedad, la conversación, la entrevista, el juego, la locura, la demencia, el desborde Todo en este programa Exactamente, somos un programa ideológicamente falso Exactamente, ideológicamente falso Ya vamos a hablar de eso porque Marco Enríquez las está viendo negras Señoras y señores, será parte de los contenidos de este show Luego de que el Ministerio Público sopesara y tuviera nueva información Con respecto a declaraciones de Patricio Contese, ex gerente general de SQM Pero antes, vamos con otra cosa Vamos con otra cosa ¿Se acordaron ustedes? No, no, no ¿En cierta familia? No, acá noticias positivas, la verdad, déjame ver Es que no, es que todo depende del ángulo con lo que tú no lo dices No, pero así, propiamente tal, como positivo o positiva, no hay ninguna Te apuesto que yo le puedo dar a contar el rollo positivo a todas las noticias Fantástico, partamos por la primera entonces Vamos con la primera Señoras y señores, el diario La Tercera publicó una nota cuyo título es el siguiente Los Colomas llegan a la moneda, hijo y nuera del senador Udi, Juan Antonio Coloma Desembarcan en interior, en el Ministerio y la CGGOV Ah, chuta Ahí está el titular También, acá los Colomas llegan a la moneda, hijo y nuera del senador Udi, desembarcan, claro, como tú decías, en interior y CGGOV Jaime Coloma es uno de los hijos, no el que es diputado, que ustedes conocen, que se llama igual que su padre Senador de la República, Juan Antonio Coloma Está en la moneda en el día de hoy Quería partir por la previa ¿Se acuerdan que cuando asumió Sebastián Piñera en esta nueva pasada Declaró y dijo que iban a ser particularmente cuidadosos en la contratación de personas Que pudieran generar dudas ya fuera por su pasado Por lo que dijeron en redes sociales alguna vez Como por el vínculo sanguíneo con otras personas que ya estén instaladas en la administración Exactamente No al nepotismo Exactamente, se escuchó bien fuerte y claro, apenas llegó Piñera La tercera plantea entonces que Jaime Coloma Álamos, hijo del senador Udi Se encuentra actualmente, luego de que sosobrara una candidatura de él al Parlamento Finalmente no alcanzó a llegar a la Cámara Baja Pero fue instalado en el Ministerio del Interior, nada más ni nada menos Listo Asesor del ministro Andrés Chacuil Asesor, con 26 añitos Es cientista político A lo mejor tiene pergaminos Eso no lo podemos saber, Beno El tema es que es poco estético Sí, es poco, mirá Es que estoy pensando, el mejor de los casos El mejor de los casos Este hombre entró a la Universidad a los 18 Sí Salió a los 22 Sí Luego él tiró un posgrado Luego él tiró como un doctorado Ya Y está recién saliendo la U Estás especulando Pero puede ser la ruta El mejor de los casos El mejor de los casos No lo ha trabajado un día nadie Excelente Y ya está El mejor asesor del gobierno Asesor del Ministerio del Interior Señor El mejor de los casos Pero no para ahí No para, no para, no No para ahí Porque la nuera del senador También es parte del gobierno actual De Sebastián Piñera La mujer de Juan Antonio Coloma El parlamentario Udi Hijo de José Antonio Coloma Padre O Juan Antonio Coloma padre Anda haciendo el mapa Vayan haciendo las flechas Usted está casado Coloma, el hijo El hijo está casado Está casado con una mujer Que se llama Francisca Hoffman Hoffman Sí Como la diputada Hoffman Es hermana No Sí, no Esto es romano Esto es Roma Que cruzan todos entre todos Esto como es doble pituto O es medio pituto por cada lado No sabemos No sabemos Pero el tema es que ella trabaja En la CGGUD En la Secretaría General de Gobierno Mira Tiene un cargo ahí Encargada de vínculos internacionales A eso se dedica esta mujer En la CGGUD O sea, trabaja con Cecilia Pérez Qué obvio Qué buena suerte Qué buena suerte Caer en ese barrio Fantástico Así que tenemos a dos Digamos, dos funcionarios Cosanguíneos Con el senador Que llevan la misma sangre No La nuera no Digamos que la nuera No lleva la misma sangre Pero es parte del lote Políticamente Conjunto la playa Políticamente están vinculados Qué bonito ¿Cuál es el problema De que el hijo Y que la nuera Estén en el gobierno? Sí, cuáles Pregúntale Pregúntale a Michelle Bachelet Pregúntale a Michelle Bachelet Que ha tenido uno Que otro problema Por haber tenido al hijo Y a la nuera De alguna manera Vinculados a la actividad pública Bueno, los colomas Son como una muñeca inflable ¿Cómo sí? A través del pitudo Se inflan Exactamente Yo te insisto El lado positivo De esta noticia Que claramente La promesa del presidente Piñera Fue mentira Eso es malo Pero el lado positivo Es que el desempleo Bajó en la familia Coloma Pero bajó Exactamente Bueno, verdad Sí, es una forma de mirarlo Hay menos desempleo En la familia Coloma Sí Esa es la información Vean ustedes Vamos a ver qué es lo que ocurre Con esto Y si van a salir hablando Probablemente en los próximos días Tratando de buscarle una vuelta Un incerticio Sí Para no quedar mal parados Ahí van a seguir O hablando O cobrando Como mamá Partimos el programa En el día de hoy Hablando de la suerte Que corre Marco Enríquez Ominami Ex candidato a la moneda Toda vez que En el día de ayer El servicio de impuestos internos Se querelló En su contra por delitos tributarios Oh, pobre mío Pobre mío Esto Luego de que sopesara Nueva información De parte del Ministerio Público Que da cuenta De algunos dichos De Patricio Contese Ex gerente general De SQM Con respecto A la participación Directa de Marco Enríquez En la petición de plata A la minera No metálica Durante Te voy a decir al tiro Durante 38 Entre el año 2009 Y entre el año 2014 En 38 Períodos Tributarios Tributarios No sé si consecutivos Pero casi consecutivos A cada rato Exactamente A cada rato A cada rato Le pidió plata A Patricio Contese Según Patricio Contese Personalmente No a través de terceros Ni de una secretaria Era un asesor A Gran Moreira Personalmente Se comunicó con él Para pedirle plata El año 2009 Para su primera campaña Perfecto Luego le pidió plata El año 2012 Para fortalecer El PRO Para hacer caja Para el partido Y luego el año 2014 420 mil Próximamente falsas Eso es lo que Está pasando En el día de hoy Con Marco Enríquez Que no se encuentra En Chile Y que respondió A esta acusación Que para él Es completamente falsa A través de su cuenta De Twitter ¿Qué dijo Marco Enríquez? Hace 4 o 5 horas atrás Más o menos Marco Enríquez Contese miente Exijo un juicio Para probar mi inocencia Quiere salvarle El pellejo a sus amigos Le aseguro Que pretenden cerrar el caso Y que todos queden Libre de polvo y paja Exijo ir a un juicio Exactamente Bueno No sé que puede quedar Libre de polvo y paja Pero bueno Yo me parecería Una tortura Que yo quedara Libre de polvo y paja Pero bueno Eso es un tema personal Continuó Marco Enríquez En su cuenta de Twitter Arroba Marco por Chile Soy inocente Todo lo que se me acusa Y así lo demostraré Ante quien corresponda No he cometido Delito tributario alguno Ni me he enriquecido Indevidamente Perfecto No, pero sí Espérate Tranqueles No termina ahí No, sí Hay otro más Sí, hay otro más No, me uno para Mira Algunos fiscales Se quedan Si piensan Que acusándome Serán percibidos De mejor manera Que ella en mi contra No es más que un chivo Expiatorio Perfecto Ahí están los dichos No, hay otro más Queda uno más No, pero Qué incontinencia Tu cara Démoslo, démoslo Lo tengo claro Será un proceso largo Pero lo ganaremos Nada ni nadie Nos frena Para seguir luchando Por las causas Que defendemos Sí, tengo que poner Todavía sigo con ustedes No, no, no No, entiendo que no Sigue Estamos ahora mismo Son cuatro tweets Los que puso en su cuenta personal Marco Enríquez Para defenderse De lo que para él Son acusaciones Absolutamente falsas Y lo convierten En un chivo Expiatorio Algunos fiscales Pablo Gómez En este caso Para quedar libres Con respecto a la mirada Que alguna porción De la ciudadanía Tendría sobre su trabajo En el fondo Acá lo que Está diciendo Es que lo están usando A él Para salvar al resto Exacto Acá van a sacrificar A una persona Y esa persona es meo Exactamente Patricio Contese Entrega de alguna manera Como al rival más débil ¿No? Tomando en cuenta Que Marco Enrique No le fue muy bien En la última elección Consiguió un porcentaje Bastante bajo Pero no se pronuncia Contese O al menos No conocemos Si se pronunció Sobre Jorge Pizarro Sobre el señor León Sobre el señor Fulvio Rossi Etcétera Etcétera Que siguen Unos más que otros Más activos En una primera línea política Mira lo positivo De todo esto Es que al menos Marco todavía Ha ocupado su cuenta Twitter Ya tiene Verificada Así que está aprovechándola Exactamente Eso es lo bueno Eso es lo positivo De esta cosa Lo que no llegue a internet En el hotel no está Está positivo Esas dos cosas Son las que tú rescatas Sí, yo rescato esas dos cosas Sí, miremos el lado Bueno de las cosas Perfecto, fantástico Señoras y señores Noticias desde el lado Desde la vereda De enfrente Las noticias sacadas Del canasto De saldos informativos De los medios Estas que los otros medios Dicen No, esta la voy a poner Así cortita La relevamos Venga, para acá La ponemos así La ponemos en primer ¿Qué pasó en Arica? Venos Pinosa ¿Qué pasó en Arica? Descubren que Estacionamiento de Arica Era un motel clandestino Como un estacionamiento Eso es un drive-in Donde la gente Tiene sexo en el auto Exactamente Acá tiene el titular Descubren que Estacionamiento de Arica Era lo mismo Que dije yo Muy bien Mira, todo partido Porque esto Era una fiscalización De carabineros Ya Estaban buscando Un vehículo robado Claro La auto robada Y de pronto Llega un estacionamiento En el centro de la ciudad Pero se dan cuenta Que de pronto Hay como unas piezas En este estacionamiento Había como un container Con una serie de piezas Exactamente Exactamente Mira, tenemos un despacio En directo No te puedo creer Tenemos un notero en terreno A ver, veamos Vamos a moverlo Ahí está Lo estamos viendo En el Street View Lo estamos viendo En directo Qué lindo Qué ejercicio creativo Bueno Acá está un poco Fondeado el de Street View Pero había unos containers Funcionando Claro En el que Se supone que decía El dueño Había una La arrendaba A mujeres de distintos países Exactamente Porque luego está intentando Recrear Latinoamérica En su estacionamiento Exactamente Pero qué pasó El sueño bolivariano En un estacionamiento Exactamente Simón Bolívar Mira Centro Gomas Mira, bueno Algunas claves había Algunas claves había Estacionamiento Acá, estacionamiento ¿Y qué dice abajo? Centro Gomas No, ahí lo estamos viendo Bueno Ah, oigan Ese es tu auto, ¿no? Se parece a mi auto Pero es una coincidencia Es una coincidencia 100% No vayan a pensar estupideces No, es una coincidencia Es una coincidencia Bueno El tema es que Finalmente Lo que ocurrió Fue que una de las mujeres Estas Que tenía Las piezas Estaban compartimentadas Estas cuatro piezas Contó que Atendía Muchos clientes 24-7 Exactamente Trabajaba más que ministros De Sebastián Piñera 24-7 Era la cosa Y tenían disfrazado Entonces este lugar Para aparcar vehículos Para aparcar otra cosa Para aparcar otra cosa Exactamente Así es que bueno Obviamente Que lo que hizo La policía Procedió A clausurar el lugar Cerrar todo Clausurado el lugar Mira Clausurado el lugar El lado positivo de esto Es que por cierto Es que esas personas Quedaron sin trabajo Igual tienen el espíritu Emprendedor Ese no se pierde nunca El espíritu Las ganas de emprender De ir más allá Tienes razón Exactamente General Nuevo negocio Porque en todo lugar Donde aparentemente No hay nada Puede convertirse En un vergel Exactamente Las crisis son oportunidades Exactamente Tal cual Así que la noticia Positiva en el día de hoy Venno Espinosa Lo dijo al principio De este programa De cada información Que entreguemos Le voy a buscar El labor luminoso Lo hay En el espíritu De Benito Baranda Venno Espinosa Buscando el lado bueno A mi me gustaría Que un día Trajéramos A Anito Baranda A ver si me adopta ¿En serio? Él adopta a muchos niños Si pues Si, a ver si me adopta Para mí A mis 30 años Sería una buena idea Si, vamos a intentarlo Señoras y señores Atención Pasamos de un motel Clasestino A un motel Mucho más Oficializado Se trata de la cadena De moteles De Javier Margas Ídolo De la selección chilena Francia No No 98 Jugador de Coloco Lo estuvo en Inglaterra También Lo conocen ustedes Porque es dueño De una cadena De moteles Tremendamente exitosa Una de las más grandes De nuestro país Presente en cada carretera Yo recuerdo Con mucho cariño Un momento en la televisión Que yo era un niño Y estaba viendo Mauricio Israel En televisión Pero vuelto Vuelto un mono Lleno de rabia Alegando porque Margas Había hecho como un diseño En el pelo Por el logo de sus moteles O una polera No recuerdo Ahí está Hablaste de Mauricio Israel Y apareció la música ¿Cómo aguantamos Que un futbolista Tenga el logo De unos motelitos Voy a tirar Mientras leía el diario Con parsimonia Mientras pedía Cheques de 200 En Lujas Exactamente O estaba pensando ¿Qué hora iba a invitar A su pareja En un vuelo Por el día A Puerto Montt A comer ostras En Curaco de Vélez Exactamente Tú que chiques Mauricio Israel Era tan malo Que él pidió Asilio político En Israel ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién le es jodido? Por eso Es malo ¿Para ti te parece? Me parece que sí Bueno Tanta gente Que lo dejó ahí pagando Y se mandó las tremendas cagadas Sí, sí, sí Bueno El tema es que Javier Marga Según la información Que tengo acá El próximo 15 de mayo En el juzgado De garantía De Viña del Mar Tendrá que responder Ante el estrado Por cargos Que se le imputan Por daños Simples Y usurpación De propiedad Exactamente ¿Qué pasó? Lo que pasa Que en el camino internacional Señoras y señores De Viña del Mar Donde está uno de los moteles De repente Espontáneamente Y hay Un video Que los indica A ver Podemos verlo Lo vamos a ver Entró con una retroexcavadora Al sitio Que colinda con su motel Pero está rompiendo una casa Está rompiendo una casa Exactamente Entró a destruirlo todo Y él mismo Entiendo que está supervisando Estas obras Entró Parece que se metió al sitio Del tipo de al lado Para agrandar Eventualmente Su motel Pero el sitio No era de él Al parecer El sitio Era de otra persona Y ahí estamos viendo El trabajo De la retroexcavadora Que habría metido Rompiendo el perímetro Del lugar No importándole un huevo Absolutamente todo Javier Margas Y destruyó El sitio Del tipo que tiene al lado Por eso está siendo Requerido Por la justicia Señores Yo creo que Cuando esta información Se empiece a ampliar Aquí nos vamos a encontrar Con un clásico caso Como de la jueza Lo que no Que yo pagué ese terreno Pero se lo pagué Al papá que está muerto Ah claro Probablemente sea un enredo Fijo que es una cosa Tiene que haber alguna respuesta Pero meter una retroexcavadora O sea Una cosa es correr un poquito Los conos De alguna manera Aprovecharse de un cierre Mal hecho Y todo eso Como para De alguna manera Ir corriendo 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 los conos De a poco Pero otro Es entrar A los rock and rolleros Con una retroexcavadora Javier Relajado Así no se resuelven Los conflictos Entre vecinos Tiene fama De ser una persona Férrea De pierna firme Pero dentro de la cancha No de esta manera No Acá El lado positivo Que Javier Marga Un hombre consecuente Pierna firme Y tan firme Que te bota la casa Exactamente Impresionante La cagó No en la faula De los tres chanchitos Te bota la casa Con una retroexcavadora Increíble lo de Javier Marga Bueno vamos a ver Que es lo que pasa Con todo esto Vamos a estar pendientes De lo que ocurre El 15 de mayo En el juzgado En uno de los juzgados De garantía de Viña del Mar Sin duda Hay que hacer noticias Señoras y señores Seguimos con el fútbol Todas las noticias conectadas En el día de hoy De motel A motel De futbolista Al fútbol No pasó en Chile Pasó en Bolivia Esto que van a ver A continuación Porque un futbolista Del equipo Sport Boys Que se enfrentaba Con Nacional de Potosí En la liga De la primera Ah entiendo Otro sí Otro no Otro sí Otro no Exactamente Tiago Dos Santos Probablemente De extracción brasileira Que no debe ser muy bueno Se molestó Bueno Probablemente Se molestó un poco Cuando su técnico Lo cambió En el minuto 34 Del primer tiempo Perfecto Eso a algunos futbolistas Los calienta un poco Porque que lo saquen Cuando el partido Está Se está prendiendo Digamos En menos de la mitad Dice puta ¿Dónde está? Me está sacando Porque encontró Que estoy jugando mal Y si partiste En un mal día Te puedes calentar Más de la cuesta Pero este tipo La cagó Porque cuando lo cambiaron En vez de salir Tranquilamente Dirigirse a la banca Eventualmente O pasar directamente A los vestuarios Se fue encima De su técnico Se fue encima De su técnico Y lo quería matar Lo quería linchar Lo quería golpear Tanto que tuvo que entrar La fuerza pública Para contenerlo Y por supuesto Se fue expulsado Por favor dime Que tengo una imagen De esta Tenemos el video Mira ahí está A ver Digámoslo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mira Mira qué momento Qué momento Ahí está Mira Los compañeros Salieron a tratar De neutralizarlo Pero no fue posible Mira No es Barroso Ahí está Todo se complicó Tremendamente Mira No lo puede creer Está absolutamente Fuera De sí A lo poseyura No, no No es poseyura Tampoco No es poseyura Pero de que debe haber visto El clásico Debe haberlo visto Bueno ese tipo No juega nunca más Por supuesto Probablemente Quede fuera Del plantel Patada Al cuarto árbitro Fue eso Fuera de sí El señor Tiago Dos Santos Lo mal que tiene que haber estado jugando este hombre Si lo sacan en la mitad del primer tiempo En un partido en Bolivia Imagínate la mansa cagada Imagen que recorre el mundo Por supuesto Y que nosotros Acá en nuestro show Te la llevamos hasta tu casa O hasta tu teléfono Si estás viendo esto en YouTube Se farrió la oportunidad De llegar al Inter Se farrió la posibilidad De llegar al Inter Seguimos haciendo fea latitud A través de las pantallas De Vida X Y es el momento De presentar a nuestro invitado Sí Por fin Ya está Esperando con ansia Este momento Estuvo en tu feudo En algún momento Porque hizo stand-up Vamos a preguntarle Si hizo stand-up O contó chistes Porque creo que está En una zona gris De la comedia ¿En serio te parece? Hay que preguntarle Bueno podemos establecer Esa diferencia Entre el stand-up Y el contar chistes Bueno el tema No es que no viene A contar chistes acá Sino que viene a hablar De su nueva obra Que ya está montándose En el teatro San Ginés Dos clones al borde De la esquizofrenia Exactamente Ese es el nombre Él es uno de los clones Vamos a hablar Acerca de esta obra Que es escrita por él Como muchas otras Que tiene una particularidad Me comentaban Que en un momento Los dos actores Él y su compañero Que se llama Andrés Pozo Secuestran al público Secuestran al público Que está viendo la obra ¿Cómo puede ser aquello? Nos lo cuenta todo El señor Rodrigo Muñoz Afea de la actitud ¡Bien! ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo le va? No, mejor amigo Sí, claro Tuvimos una entrevista Hace poco En Cadena Nacional Oye, Rodrigo ¿Cómo es eso? Partamos del tiro ¿Cómo es eso De que secuestran Al público en la obra? ¿Cómo puede ser? Sí Bueno, son dos actores Desesperados Que en un momento Dicen ¿Qué hacemos? ¿Para poder vivir? ¿Ya? Y tienen al público ahí Y dicen ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Están aquí Con portitas cerradas? Y ya estamos listos No sé qué Y uno de ellos Investigó en los teatros Alrededor Y dice Este es el teatro Que viene más gente Hoy día Cerremos las puertas Y ya Ustedes nos pueden hablar Vamos a interrogarlos A uno No somos invasivos Con el público Claro Desde el escenario Pero si la gente Empieza como a mirar Yo pensé que era sobre Trump Y sobre Putin Pero esos ya están Con esquizofrenia Entonces no están al borde En este caso Sentémonos de inmediato Rodrigo Muñoz Señoras y señores En fe a latitud Atrás de las pantallas Hace un par de años Estuviste en el festival De Dolmue Haciendo una rutina Pero después de eso No tuvimos más Haciendo ese tipo de cosas En la televisión Lo que pasa es que Me aburre un poco Esa es la verdad Lo que pasa es que Soy más de colectivo A mí me gusta el teatro Hice una gira por Chile Con ese monólogo Y súper bonito Lo pasé súper bien Todavía de repente Lo hago en algunos casinos Cosas así Pero la ida y la estadía Y después la vuelta Es todo solo Sí Todo el rato solo Entonces Eso es muy aburrido Porque cuando ves con un amigo Te esperan ahí Con una piscolita Salís después un rato Te reís Actuáis en el escenario Y te miráis los ojos Brillan Aquí esto funciona bien Esto no No sé Mi vida ha sido siempre Del teatro y de colectivo Entonces Esto no me acomodé muy bien La verdad Perfecto Yo admiro a la gente Que lo hace Y encuentro que son secos Increíble Que es una de las cosas Más difíciles que he hecho En mi vida Pero hay que tener Como Hay que entretenerse Con uno mismo Claro Y a ti no te pasa En lo que sí te entretienes Al parecer Es en escribir teatro Me contabas fuera de cámara Que tienes varias obras Guardadas ahí Y como hoy día No estás grabando Teleserie Es parte del área dramática Es parte del área dramática De Mega Es como el momento Para hacer teatro Esto de la escritura De teatro Es una cosa Que estudiaste Que trabajaste O que fuiste aprendiendo Como en el oficio ¿Cómo es ese proceso? Sí, hay varias cosas Yo creo que tuve Muy buenos profesores Tuve a Egon Wolf Marco Antonio de la Barra A Rodrigo Bastida Que decíamos Creación Colectiva Entonces ahí nació Un grupo de gente Que eran todos buenos Para escribir Mi curso Todo escriben Ah sí Y después pasó La necesidad también Necesitaba Hacer teatro Y las obras Si compré Una buena obra Una comedia Afuera Sabe 5 mil dólares Ah, ¿en serio? Entonces decía No puedo pagar esto Es escribir Yo mis propias obras O con la Claudia Y qué sé yo La Claudia Pérez Que es tu mujer Mi señora Claro Entonces tenemos Un grupo de escritura Ahora estoy escribiendo Una película también Ah, ¿en serio? Ah, ya Entonces como que Divido mi vida Entre la actuación Y la escritura Claro Qué increíble La raja Oye, Rodrigo Hablemos de esta obra En particular Que parece que tiene que ver Con dos actores Que están en una posición Media complicada ¿No? Como al borde De quedar sin pega O como medio sin pega Medio lúcer ¿No? Perdiendo Bueno, la verdad Es que inicialmente No era muy lúcer Llegaba bien campeoncito Y nos fue a ver Un ensayo Y me dijo No, mucho mejor Que sean lúcer Porque se reforman En dos tipos Muy patéticos Y muy tiernos Entonces eso es mucho mejor Y le dijimos Ah, verdad Los patéticos tiernos Estamos viendo las imágenes En este momento Entonces es el afiche De esta obra Dos clones al borde De la esquizofrenia Y esto es una comedia Qué buena la bajada Esto es una comedia Con Ferda Feliz Claro Es que bueno La gente se asusta Cuando tú le hablas De esquizofrenia Claro Un psicoanálisis No, esto es una comedia Comedia Y bueno Andrés Pozo De un gran actor Éramos con Perio Curso En el colegio ¿Ah, sí? ¿En serio? Y después nos encontramos En el teatro Ah, qué buena Qué buena Espérate ya Y estos tipos ¿Qué onda? Están ahí Y que finalmente Comparten con el público Sus peripecias Le cuentan por qué Le explican por qué Les van a hacer este asalto Ajá Cierran las puertas Y dicen Ahora les vamos a explicar Por qué llegamos a este punto Ajá Y entonces se empiezan a explicar Todo lo que Han sido discriminados Y la gente se empieza a identificar Porque son chilenos Típicos Súper promedio Por ejemplo A mí yo no encuentro nunca Ropa M M Me inscriminan En todos los locales Me inscriminan Yo los zapatos Tengo un plato 43 Desde cuando era chico De los guionicos de bata Era 43 Entonces le pongo algodón En la punta Con los preservativos Me pasa lo mismo La raja Bueno la cosa es que Empiezan a volar Por un mundo En que pasan por un camino De pronto Se imaginan cosas Se imaginan Cómo sería una conversación Entre poetas Ajá Entonces era una conversación De Hitler Huidobro Huidobro sí Que se robó El teléfono de Hitler Entonces era Era mero ladrón Está Neruda también Ya Neruda que también Engrupía Que había ágata En Isla Negra Ya Y todo Cuando chico Iba a buscar ágata Y nunca hubo ninguna Era su poesía Su locura Entonces está lleno de esas cosas Buenísimo Vamos a seguir conversando Sobre esta obra Sobre su trabajo mega Y vamos a jugar Por cierto Pero antes tenemos que ir Una pausa Muy breve Muy breve Ustedes ya saben De hecho en Youtube Son un segundo Exactamente En la tele como trampa Exactamente Tal cual Vamos a hacer un corte Y a la vuelta Seguimos conversando Con el actor Comediante Actor de drama Y de comedia Y dramatúrugo también Sí El señor Rodrigo Muñoz Corta y seguido Estamos de vuelta Con fea latitud A través de las pantallas De Vía Y que hoy día Nos acompaña El actor y dramatúrugo Rodrigo Muñoz Que le estaba Diciendo una pregunta Durante la pausa Le estaba preguntando En el corte Justamente Si es que tiene Algún tipo de rigor O método Para escribir Si te ponés La máquina De escribir Porque me estabas Contando también Contabas al aire Que estás escribiendo Una película también Que seguramente Vas a seguir escribiendo Teatro y todo eso ¿Tienes algún método Así como los escritores Que dicen ya Dos horas al día O cuatro Yo antes escribía Cuando se me ocurrió Una buena idea Pero después Cuando empecé A hacer teleseries Porque hice Varias teleseries Con Rodrigo Bastilla Con la nena Hicimos como Cuatro teleseries juntos Y ahí ya Agarré un rigor Que es Los escritores de teleseries Trabajan Todo el día y toda la noche Es una locura Es una locura Porque todo lo que Tú conversas hoy día Te puede hacer mañana Claro Entonces Ahí agarré un rigor Y escribo ya Casi Tres veces a la semana Un largo rato Y tengo que escribir En un lugar Aparte No en mi casa No puedo Porque En un café Por ahí No sé qué Y escribo siempre Estoy siempre escribiendo Qué buena El Nuestro de la Raja Increíble Oye vamos a jugar Vamos a partir Con el primer juego Porque Una de las teleseries Que las personas recuerdan Que hiciste Que fue exitosísima Es Señores Papi Y después Fueron hasta de gira Sacar la televisión A la obra A la vida real Claro Fueron como a los casinos Hicieron como una serie De casinos Teatros Y todo eso Les fue increíble Bueno Tenemos algunas declaraciones Que hicieron a la prensa Algunos de los señores papis Queremos saber Si sabes Si adivinas Por la declaración Qué señor papi Dijo lo que te vamos a presentar A ver cuánto conoce A sus compañeros Veamos Señores y señores Vamos con la primera Qué señor papi Dijo esto Mira Ahí está Ah Tenemos que decirlo nosotros Yo pensé que iba a ser En pantalla Bueno Está bien ¿Quién dijo? El sexo está Sobrevalorado Fue Zabaleta Simón Pesutich Pancho Melo O el señor Rodrigo Muñoz ¿Quién pudo haber dicho Aquella frase? Yo le dije yo ¿En serio? ¿Tú crees que le dijiste tú? O Zabaleta ¿Tú o Zabaleta? Zabaleta Sí Perfecto Mira Tengo la impresión que no No Creo que tengo la misma impresión Sí Déjame la respuesta ¿Quién fue? ¿Quién lo dijo? Pancho Melo El sexo está sobrevalorado Eso quiere decir que los tres pensamos lo mismo Exactamente Están de acuerdo en que el sexo está sobrevalorado Lo que pasa es que en la gira Muchos hablábamos de esto porque de repente decían Oye yo compadre me ponen un sándwich Una cerveza y una película O YouTube Y una mina Me voy por el sándwich Te voy por el sándwich seguro Y todos pensamos más o menos lo mismo Ajá ¿Te parece que el sexo está sobrevalorado a ti? Yo creo que la sensación de conquista frustra bastante Porque uno se imagina todo una onda y cuando llegáis Están tocando una cumbia que no es para bailar Que no te puede ir en rumín Que se te cae la cerveza Entonces nada funciona como tú pensabas Pero bueno El sexo es como Es como tema clásico de la comedia O sea en la comedia funciona muchísimo Todo lo que tiene que ver con Justamente ese periodo medio Torpe de la conquista Y que en la cama Y que el condón Y que Es como ¿No? Que el que saca Es como medio Sí, sí Pero yo creo que Yo estoy en una etapa ya Que pasé un poco por esas peripecias Claro Entonces Como que ahora Es como Más observador Y podéis llegar a más lugares Exactamente Podéis tener más distinciones Respecto a eso Porque eres más observador De aquella situación Exacto Fantástico Antes era como Tirarse nomás ahí Exactamente Y en la escalera Y en la cocina En todos lados funcionaba Sí Ya después de un rato El lumbago te avisa En la cama con cueva Hay que estar solo No tiene que haber nadie en la casa Sí Tienes que contar muchas condiciones Sin niños Bueno Es así ¿En qué momento pasa eso? Yo tengo una cosa como Yo estoy todo el día pensando sexo Yo creo que con el primer hijo ya en edad De cachar lo que está pasando Hay una merma Ahí está O sea Yo creo que no Siempre pensáis Si no De pensar pensáis siempre Me parece que pocas veces lo lográis Pero Claro De que está en tu cabeza Está 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 Yo parece que me tiras de cabeza Una desectomía No va a ser por eso Yo tengo un amigo que dice Que hay que intentarlo siempre Hay que siempre Siempre intentarlo Aunque fracasí Una y otra vez De todo lo que sembráis Algo va a cosechar Más tira el burro por insistente Que por bonito Hay como un dicho que es así Es un dicho popular No lo estoy diciendo ya Un saludo a la gente que está comiendo hasta ahora Pero hay un chiste de un toro con su hijo Es como un cuento El torito chico le dice El papá toro le dice Ve un montón de vacas abajo Le dice Vamos corriendo Y nos tiramos todas las vacas No, no No era así Qué lindo momento ¿Qué pasa cuando ¿Qué pasa cuando Ni los chistes No 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 Te lo pude Es escrito ¿Qué pasa a Rodrigo Muñoz? ¿Qué pasa a Rodrigo Muñoz? Da lo mismo el chiste Pasó a cuarto plano Da lo mismo ¿Qué pasa cuando eso pasa en el escenario? ¿Pasa o no pasa? No, sí pasa Pasa mucho ¿Y cómo se mide? La cabeza empieza a funcionar de una manera Más rápida de lo que uno pensaba Ajá Y empieza a unir una cosa con otra Igual se te ocurren cosas nuevas también Claro Y pasa mucho que tú te apoyás Y mucho en el compañero Claro Sí Eso pasa siempre Pero es muy vertiginoso Igual es como ¡Uh, mierda, mierda, mierda! Igual yo tengo la sensación de que Cuando mejor lo he pasado en el escenario Es cuando ocurre algo fortuito Y que te dan ganas de reírte y no puedes Es como cuando te dan ganas de reírte en la misa Claro Es increíble Es maravilloso Es maravilloso El vértigo del error El vértigo del error Maravilloso Tenemos otra frase ¿Qué señor Papi dijo? Veno Espinoza Esto es una declaración más bien política Tiene que ver con lo que pasa en... Es verdad Con... En Venezuela Vamos a ver, mira Esto es... Esto es... Pancho Melo Jorge Zabaleta Rodrigo Muñoz O Simón Pesutich Yo no lo dije Yo no lo dije De hecho ni siquiera lo entendí Y yo creo que lo había dicho como... Tiene que ver con las personas que están a favor de lo de Maduro Y con personas que están en contra Que fue un discurso que se levantó mucho Marcando las diferencias entre el programa de Sebastián Piñera Y el de Alejandro Guillier Ya En su momento ¿Te acuerdas cuando se habló de Chilezuela? Sí, me acuerdo Y que nos vamos a convertir en Venezuela si gana Guillier y todo Bueno Claro, se refería a que están los dos Este señor Papi dice Nos hablan como de dos países distintos Cuando lo que se necesita es una sola cosa Sabaleta Sabaleta? Yo creo ¿Veamos si fue Sabaleta? A ver, veamos si fue Sabaleta Veámosla Sí, fue Sabaleta De su lado más político ¿Quién un lado político Sabaleta? O sea, habla así como en el bar Nosotros hablamos de política Sobre todo después de las funciones Íbamos a comer juntos en algún lugar Ajá Y ahí empezaba a salir la política, el teatro Ajá, claro O sea, no sus peleas Mucho, mucho, mucho ¿Sus peleas de pronto? ¿Sus discusiones? Sí, no Más que discusiones yo creo que Tratando de imponer una idea Ajá, claro Y ahí nos acaloramos, qué sé yo Pero pelea no jamás Oye Hay un respeto así muy importante A raíz de lo que pasó ahí Con señores Papi Y esto que hayan hecho como el spin-off Como dicen de la obra Sacándolo de lo que era la telenovela Sí, es Papi 3D Claro, señores Papi 3D ¿Se hicieron muy amigos? ¿Se forja una amistad así fuerte? ¿Son amigos? ¿Se conocían mucho de antes? Sí No nos conocíamos mucho O sea, con Jorge yo había trabajado ya en Divorciado, que hicimos lo mismo Claro Y ahora esta era la segunda vez Y claro, nos hicimos mucho más amigos Pero a Pancho yo no lo conocía mucho ¿Ya? Yo conocía la teleserie Trabajamos juntos y bien Y ahí claro, empezamos a Yo creo que nos ganamos el respeto del uno y del otro Ajá Porque al principio yo era el único como comediante que llegaba a este grupo Claro Y encima dirigirlos como Ya apunta acá Perdón Claro Y vos Y vos Y a punta de trabajo, de trabajo De aquí hay que grabar esto, filmar lo otro Porque me gané el respeto de mis compañeros Claro Y cada uno se fue ganando el respeto del otro con puro trabajo Qué bonito En cualquier minuto viene otra, ¿no? Porque eso fue un exitazo Sí Fue... Sí Súper increíble lo que pasó Igual que con Divorciados también fue... Una locura Impresionante Sí Es como un... Hay como un circuito hoy día para las personas que hacen comedia Más allá de los teatros Con los casinos, ¿no? Lo están haciendo mucho los estandaperos también Sí Y que los casinos se abrieron a ese tipo de espectáculo Antes eran cosas como más de alta noche Con grandes estrellas O trataban de traer... Igual yo tengo una crítica con los casinos Porque creo que los casinos antes compraban funciones Ahora como que te prestan la sala y que se van a media Y toda una cuestión así que no... Ya Para mí no funcionaba muy bien Ajá Creo que deberíamos volver a que ellos invirtieran en entretención Ajá Porque además la gente se acerca al casino a consumir también Sí Como lo están haciendo los moles en el día de hoy Los moles están haciendo eso Como el sector privado se está haciendo eso Las municipalidades también Claro, claro O sea, el teatro o el arte tienen que pagarlo Porque no puede ser que uno vaya, se arriesgue e ir Y que no funcione Obvio, obvio Porque igual tú estás trabajando así, tú pegas Estamos jugando con el actor Rodrigo Muñoz esta noche O sea, ¿qué papi dijo esto a propósito de la teleserie en la que participó con varios próceres acá, no? ¿Qué papi fue? No estoy preparado para el teatro ¿Quién pudo haber dicho aquello? Pancho Melo, Jorge Sabaleta, Rodrigo Muñoz o Simón Pesutich Pancho Melo Tíralo como talla No, nosotros lo molestamos en la obra Le decimos en una parte en la obra ¿Te has ganado 10 fondar, Pancho Melo? Y dice, no, mentira, no He estado 10 fondar pero no me lo he ganado yo Perfecto, claro, claro A ver, Pesutich yo creo que puede haber dicho eso Pesutich, sí ¿Tenemos la respuesta? Veámosla ¿La tenemos? Ahí está Ahí está No estoy preparado para el teatro ¿Estudió teatro Simón o no? No, no estudió Pero acá con nosotros le dimos un taller raro Se hizo tocar Sobre todo con Pancho Melo Pancho Melo iba ahí Hizo las veces de padrino Porque se iban sentados juntos Claro Y pasando texto Y tiene una memoria increíble Memoria de cabro joven Claro, obvio Entonces al final terminó él corrigiéndolo a nosotros No te puedo creer Claro Oye, ¿y tú eres de las personas que defiende O que, digamos, destaca Y pone en un primer lugar La importancia de la academia y de la escuela Para hacer teatro, por ejemplo? Sí, por supuesto Y para las telenovelas, ¿no? Es fundamental ¿Y para la telenovela? Yo creo que también ¿También? También Es fundamental porque tenemos ciertos códigos No cometes errores que comete la gente que no ha estudiado Ajá Es más rápido todo Es más fácil para todo el mundo Sí Perfecto Hasta la convivencia es más fácil Así es Sí, porque En la escuela Además aprendí un método Tú sabés que no Cuando el otro está actuando Tú no podés cuchichear atrás Ajá Hay un montón de cosas de código Perfecto Que se aprenden en la escuela Oye, espérate Y cuando te toca hacer una escena, por ejemplo Con un actor o una actriz Que, ¿cachai? Que no ha pasado por la escuela O que no tiene ese método Te da como más latas y dices Va a ser más larga No, no Fíjate que O sea, es que Yo trato de que la gente Ya que la gente quiere acercarse a hacer teatro Es algo bien loco Es bien raro Porque O sea Es un riesgo tremendo Porque puede que te vaya pésimo también Es como O sea, me cae bien la gente inquieta Que quiera participar Entonces siempre soy receptivo Pero sin embargo Sí Es más difícil Cuando la gente no estudia teatro Ahora Muchos de los que dicen Que no estudiaron La mayoría tiene un bagaje Que sí Que no saben que tienen Claro O sea, Pesutich Hijo de un actor Sí, claro Entonces Toda la vida veo teatro Claro Zabaleta Hijo de un cantante O sea, que también Toda la vida Estuvo en el escenario Cerca del escenario Tomó talleres Cuando estaban en Canal 13 Tomó muchos talleres Con muchos actores Con Alarcón Hizo un taller Con Alarcón Con Alarcón Sí Entonces un tipo que ya sabía Claro Y esa parada No, no, yo no he hecho nada Es una parada nomás Porque igual el gallo Viene con harta material Lo tiene como en el Es para dejar la expectativa Es para dejar la expectativa Si lo hago mal El parche Yo dije Yo dije que no era bueno más Esto O que no estaba preparado Claro Oye Yo siempre me he preguntado Si los actores Cuando están en el mes Número 3 De una obra Que es jueves, viernes Sábado y domingo O viernes, sábado y domingo Aquí les va bien a esos actores No, no, no No sé Una obra que es más o menos exitosa Estaba un par de meses O tres meses en cartelera ¿No? Yo estuve cuatro años Con una obra ¿Con cuál? Ya, ¿cuándo? ¿Con cuál? Con de uno a diez ¿Cuánto me quiero? Ah, bueno Un clásico Yo soy con Bastín y Prieto Aquí estuvimos así Con las pies arriba Cuatro años así Oye, pero ¿Qué locura? ¿Te pasa? ¿Cuánto te pasa Que de repente decís No, weón Ya basta A repetir lo mismo Es domingo Cinco de la tarde Tengo que estar a las siete y media En el teatro Me quiero matar Bueno, sí Pasa eso Cuando estás en un asado Pasa esa sensación Pero cuando llegas allá La gente Que alguien pague por ir a verte Que alguien que se siente feliz Porque te quiere ir a ver Ya te entusiasma Y después cuando entras en el escenario Y la gente empieza a viajar contigo Entonces Está todo pagado Eso te lo paga Sí, claro Ahora En los campanines pasa Que como estáis mucho tiempo Sin hacer nada esperando Claro Porque hay mucho rato de espera Nosotros los actores Generalmente digamos una hora antes Claro Entonces estáis una hora así Y Bastía me decía algo muy de tío Porque decía Lo bueno de trabajar con amigos Me decía que Da lo mismo Podemos no hablar nada Y estamos igual felices Están Mirando a las moscas Claro Y tranquilo Y el cabrón de las mujeres Conversando Sin parar de hablar Oye ¿Y te pasa que También Que tiene que ver un poco Con lo mismo Que va a ir perdiendo Como el interés Por la obra Por el material Por el texto Como que ya Cuando lleváis tres meses O más O cuatro años O tres años Como esto que tú Como que ya decís Repetir la misma Y empezáis ¿Sabéis que esta cuestión No es tan buena? Como que empezáis a darle Más vueltas de las que debí Bueno Pasa eso cuando uno escribe Cuando uno escribe algo Y lo lee muchas veces Como a la sexta vez Y uno dice No, esto está malo Y a lo mejor era muy bueno Pero ahí uno tiene que tener La fuerza de decir Ya lo voy a probar primero Claro ¿Cachai? Y bueno En el teatro pasa que Todas las funciones Son diferentes Cuando tú veis un actor Que repite siempre Lo mismo o igual De la misma manera Generalmente yo encuentro Que es medio malito Perfecto Malito De verdad Uno todas las veces Tiene una intención Diferente Pero si me un día Digo buenos días Al otro día Digo buenos días Y yo le digo buenos días Claro Voy buscando todos los días Algo para entretenerme Yo también Obvio Para que no te ahorre Y tú Sí Pero cuando la persona Yo me acuerdo De una actriz Que siempre decía Carambola Con el mismo tono Carambola Y a la octava Le pusimos carambola Porque ¿Cómo puede ser? Siempre igual Cámbiamelo Cámbiamelo Cambiam el tonito Tírame Ábreme el ojito Algo distinto Bueno Estamos acá Con el actor Y guionista Rodrigo Muñoz Y tenemos un nuevo juego Para ti Un nuevo juego Exactamente Mira acá Como hombre de teatro Creemos que tenemos Las herramientas Para decirnos Si es que Algún personaje Hace un huel O un mal teatro O mal papel O un mal papel Exactamente Vamos a presentar Ciertas imágenes De personas Que están haciendo noticias O de que han hecho noticias En el último tiempo Por alguno u otro motivo Queremos que tú Califiques su actuación Ya perfecto Es una buena o mala Actuación Veamos de inmediato A ver ¿Qué es lo que tenemos ahí? La primera Pablo Guedes Y sus renuncias A Colo Colo Que dice Que no Que el equipo lo apoya Que no ¿Qué te parece La actuación De Pablo Guedes? Buena ¿Te parece buena Actuación? Me parece buena Como que uno nunca sabe Que realmente No porque Además uno le cree Me voy Y se va Ya volví Y se repite Yo pobrecito Como que te logra Lo hace con verdad Lo que pasa Que yo creo Que él cree Que va a ser de verdad Él se convence Él se convence Y esa es parte importante De la actuación Convencerse de la actuación Claro Y además Hacer que los demás Recrean Entonces tú Haces un ambiente Claro Tú provocas un ambiente Ajá Y por eso Es que el público También te cree Y todos te creen Entonces hay un cierto tempo Una cierta forma Claro Un hacer de emoción Y si tú lo dices así La gente dice Oh sí De verdad Se va Se va Se va Y bueno Yo tengo muchos amigos Que se han ido De la obra de teatro Y llegan a la esquina Y dicen Oh Y se devuelven ¿Cómo así? Está loco Te juro En la etapa de ensayo Que es muy complicada Bueno con clones Con mi amigo Pozo Pozo de todas las obras Se ha ido En serio De todas las obras Y ha vuelto Y después uno de los mejores Pero tiene su proceso En que dice No hoy día No sé si te juro Estoy mal No sirvo Y se va Y se va Y se va Y un día Siempre lo íbamos a buscar Comete un helado Y un día le dije Ah sí que andate Y al otro día volvió Impecable Peinado Hasta peinado Como si no hubiera pasado nada Nada Hijo Compadre Tengo el texto aprendido Oye Eso siquiera es artista Artista Una buena artista La cagó Bueno bueno Tenemos otro Para que califique la actuación El señor Rodrigo Muñoz Ya estaba ahora de la noche En fea latitud A través de la pantalla Ya había aquí Entonces Evo Morales Y su reclamo Soberanía ¿Qué te parece Mal papel? Este es mal actor Este es malo Malo Porque tú Para poder decir Un buen texto Tiene que ser creíble Entonces Cuando el tipo Tiene un texto Tan malo Que dice Que vamos a recuperar El mar Que no es verdad Porque no lo van a recuperar Pues ellos pueden recuperar Quizás La posibilidad De entrar Pero Que sea de ellos Con soberanía Jamás Eso es mentira Entonces cuando promete eso No se lo cree ni él O como cuando dice Por ejemplo Antofagasta Fue Es Y será boliviana Uno no le cree No le cree Porque Antofagasta es chilena Claro La portada chilena La portada chilena Bueno es colombiana Todavía no Un abrazo a los inmigrantes Que llegan a este país Bienvenidos todos Bienvenidos todos Ya Otra ¿Qué actuación tenemos? Califica Rodrigo Muñoz Actor Tramaturgo Comediante Caray Ojo que esto también actúa en el casino Sí Esto también actúa en el casino Pero gastándose la plata Sí ¿Qué te parece esta actuación? Esto es realmente ya surrealista Es una actuación rara Es una actuación rara Extraña Sí 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 O sea Yo creo que lo que pasa aquí Es que hay un convenio Ajá Ya Aquí hay un convenio Tiene que haber Choco convenio este gallo Sí Claro A este gallo le dijeron Pasa la cola para acá Algo No Nadie gasta tanta plata Y nadie Y no le dicen de dónde sale esa plata ¿Qué te parece que ya van 28 mil millones el fraude de carabineros? Eso es muy raro Es muy raro Sí Son actores de bastante oficio, ¿no? Sí Si quisieron pasar esto durante tanto tiempo como un gasto operacional de carabineros Yo creo que mucha gente sabía Son contadores Mucha gente sabía, no puede ser que no sepan Todos Mira, nosotros de nuestro medio conocemos, sabemos más o menos qué cosas están pasando De una u otra Sabemos el comentario Ellos, ¿cómo no iban a saber? Claro Claro, aquí hubo mucha gente que se Se fueron capando Se fueron capando Seguro Se lo va a la u otra Y se está investigando Y cada vez sale más responsable Lo lamentable de esto es que Pasa que Ahora uno lo para un paco y uno dice ¡Ch! ¿Con qué cara? Con qué cara, compadre Igual, estás frito Porque si no te llevan Sí, claro Pero uno da ganas de decirle Oye, pero Mira para arriba primero Anda a buscar tu jefe Devuelve el asunto Claro Devuelve el asunto Sí Más actuaciones calificadas por Rodrigo Muñoz En fea latitud a través de VidaX A ver ¿Qué hay ahí? Tenemos más Piñera y sus razones para frenar la inmigración de haitianos No, este es el mejor actor de todos Sí No, este es seco ¿Es seco? Seco, 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 seco Tiene harto furcio igual Con los equipos Sí, pero eso lo hace más entretenido Sí Lo hace más entretenido Lo hace más humano ¿Y es un actor de comedia o es de drama? ¿De tu perspectiva? ¿De qué área? Yo creo que él quiere ser dramático pero es comediante Es un gran comediante Tiene como una tensión ahí Sí Y lo bueno que tiene es que, por ejemplo, cuando se manda alguna chambonada Claro Se transforma en humano Entonces más lo quiere uno porque... ¡No! ¡Pobrecito se cayó! Sí ¡Qué maestro! Es maestro No Estamos hablando de un actor de los buenos De los buenos No ¿Qué chaplín? ¿Qué? No, nada Nada Piñera ¿Qué? Piñera ¿Está llamando? No, no, no Estamos haciendo algo bueno Sí, sí, de hecho Si es comediante es algo muy difícil Sí, es verdad Es algo muy, muy complejo Ahora tiene un fondo dramático ¿Cuál es eso? ¿Por qué querer ser presidente? Eso ya es dramático ¿Cierto? A mí me parece una demencia Sí, me parece Que tiene como esa aspiración ¿Qué buscará? ¿Qué buscará respeto, cariño? ¿Qué buscará? No sé, ¿qué buscará? Yo creo que quiere que lo quieran Yo creo que en el fondo sí Yo creo que quiere que lo quieran Porque ya El resto ya está en su currículum topo Es un empresario Uno de los tipos más ricos del mundo Sale en la revista Forbes Como era la fortuna más grande Ha sido presidente dos veces A lo mejor ¿Qué le falta que lo abracen? A lo mejor si todos lo abrazamos Y le hacemos huevo a la copa Ponte tú Tenle con un pancito Y se lo regaló A lo mejor dice Ya, listo Ya no tienes que ser más presidente Esto era Oye Estuviste hace poco Este fin de semana también Conversamos en otro programa Acerca de esto con tu mujer Celebrando los 10 años De una obra Que escribiste con ella Sobre el matrimonio ¿No? Sí Sobreviviente se llama ¿Matrimonio sobreviviente? Matrimonio sobreviviente Claro ¿Cómo le fue con eso? Fue maravilloso Teníamos el teatro lleno, lleno, lleno El Nescafé de la Arte Lleno La gente aplaudiendo Fue muy impresionante Y muy emocionante Qué bonito Muy lindo, sí Oye, y esa es una obra Que escribieron hace como 10 años Bueno, estaba cumpliendo 10 años 10 años, sí Y se sintió de la misma manera Incorporaron cosas A propósito del lenguaje de hoy Y todo eso Que ha cambiado Sabes que yo me sentí en Nescafé Como actuando como Como cuando vienen los actores argentinos Y la gente llena los teatros Y los aplaude de esa manera Así me sentí Fue muy emocionante Una gran función Linda Con unos silencios justos Con unos rematos Que la gente se explotaba La risa Funcionó todo perfecto Y ese teatro que además es bello Entonces Claro Se ve todo lindo Y son dos plateas Digamos, abajo arriba Nosotros nos pusimos Nuestras mejores pintas Te juro que yo En un momento vi las fotos Y dije ¡Ah, era yo! ¡Era yo eso! Sí, sí, sí Oye, qué increíble Todo tiene que ver No lo puedes creer Había una buena iluminación Buen sonido Una buena profesional Sí Mandamos un saludo A la Claudia Pérez De acá La mujer de Claudita Rodrigo Muñoz Ya voy para la casa ya Ya voy para la casa Oye, terminando el programa Yo digo Recordemos Tenemos los datos duros De esta obra De esta otra obra Te recordaba esta A propósito de estar ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué media se compra En las entradas? Claro A ver Están en la página del teatro www.sangines.cl Ajá Y las entradas Hay de todos los precios De cinco en adelante Pueden encontrar distintos precios Ya Y es los viernes y sábados A las diez y media de la noche Ah, ya Hoy es comer antes Sí, hoy es comer antes Igual Yo salí el otro día Estaba todo abierto afuera Así que es muy agradable Buenísimo Y bueno Está lleno de estacionamientos Muy agradable Muy entretenido Fantástico Bien neizado Entonces Dos clones Al borde de la esquizofrenia Sí Aprovecho de mandarle salud A mi compañero Que trabaja conmigo Andrés Pozo Gran actor Fantástico Y a todos los comediantes Chilenos Que los quiero mucho Les tengo un gran aprecio Y he aprendido muchísimo De todo ello Me apadrinaron Cuando estaba en la escuela Muchos Cristian García Huidobro La Luz Coxato Rodrigo Bastida La Liliana Ross Me apadrinaron Y me llevaron al teatro Y me llenó Y salió este Frankenstein Señoras y señores Rodrigo Muñoz Esta noche Fea Latitud A través de las pantallas De VX ¿Te trae un regalo? ¿Te trae un regalo? Sí, trae un regalo De parte de Ópticas Bahía Ópticas Bahía Yo soy adicto a los lentes ¿En serio? Tengo más o menos Unos 150 No te puedo creer Ah, pero la chontamos Perfecto Oh, fantástico Este estilo me gusta Señoras y señores Rodrigo Muñoz Querido Que te vaya muy bien Mucha suerte En esta nueva obra Muchos meses de cartelera Muchas gracias Nosotros comenzamos a despedir esto con Rodrigo Se queda acá Acompañándonos para recordarles Que el día de mañana A las 23.30 horas Estamos nuevamente viendo Exactamente Como todos los días Acá en las pantallas de VX Así que por favor Veannos No sean malitos Veannos Por favor Veannos Acá estamos Este es el tagadá El tagadá de la información La botiguería del saber ¿Qué más? El manpato de la actualidad En Felicilandia Del saber ¡Gracias! 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 ¡Gracias!